Que grandiosa es la muestra del sol, admirable en tu amanecer. Pero es más grandioso y conlovedor, el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla de la aurora que vi. Maravilla que mi alma resulta hoy, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí.